curitas pasaban en primer lugar duendes negros con abeja reina y en segundo lugar la grasa con decir adiós había un temita con el winam como siempre pero bueno ya está solucionado ahora vamos a hacer un 3x1 y a la vuelta empiezo a saludar y a cumplir con los pedidos que me llegaron hoy temprano vamos a ir primero con matve y el bosque de los misterios luego vamos a ir con el rock de la paternal de atahualpo y por último un tema de games espero que les guste y ya saben que estamos en honestidad brutal radio donde la gander suena posta al ver una extraña luz y sombras a su alrededor vas acercándote lentamente llegando a la entrada una voz fuerte se oyó adelante dijo por favor ven y descubre los misterios ven y descubre los misterios ven y descubre los misterios que hay en el bosque ven y descubre los misterios que hay en el bosque que hay en el bosque que hay en el bosque dentro del templo y frente a una estrella y frente a una estrella descubrirás que el misterio La oscuridad te rodea No temas, no sientas miedo Demuestra tu valor secreto Ven y descubre los misterios ¿Qué hay en el bosque? Ven y descubre los misterios ¿Qué hay en el bosque? Ven y descubre los misterios ¿Qué hay en el bosque? Ven y descubre los misterios ¿Qué hay en el bosque? Ven y descubre los misterios Con un brazazo alrededor Vás acercándote lentamente Llegando a la entrada Una voz fuerte se oyó Adelante dijo por favor Ven y descubre los misterios Que hay en el bosque Ven y descubre los misterios Que hay en el bosque 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 Triturar Hoy de nuevo ves ¿Cuál es tu lugar? Sabe que pensando Estaba todo mal Hoy no estás pesado No estoy pesado Y nosotros ensayamos En la paternal Paternal San Pedrito No es nuestra gran ciudad Y de pronto todo pasará Sabe que pensando Estaba todo mal En el bosque Que hay 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 en el bosque Y de pronto como Hacemos la gran cantidad Que hay en el bosque ¡Paternay! 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 ¡Paternay!